Después de tantas horas 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 En Cristo descansaron En ese coro quiero yo estar Y junto a Jesús salvo Es algo increíble Que mis ojos puedan ver La gloria del Señor Jesús Su esternido por él La iglesia preparada está Esperando su redención Mi nombre Dios llamo No puedo esperar Para heredar mi hogar Conforme a la promesa Por la que luché Veré a mis amados En Cristo descansaron En ese coro quiero yo estar Y junto a Jesús cantar Muy pronto abrazaré A mi buen Salvador Yo la reivindicación Yo la reivindicación Pues el día Al fin llegó No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar Por la que luchar Conforme a la promesa Conforme a la promesa Conforme a la promesa En ese mundo quiero yo estar y como a Jesús cantar